Ok mis amores, en el día de hoy les traigo una review y overview de este juego que va a salir el día 7 de agosto del 2024 en Steam. Se llama Creatures of Ava. Me gustó un montón la clase de diseño gráfico que tiene. Está bastante bonito y lo veo bastante colorido. Es algo que me llamó mucha atención. Los developers me enviaron la clave para esta review, así que muchas gracias a los creadores de este juego por enviarme la clave para la review. Y nada, no he probado nada. Estoy viendo con ustedes ahora mismo el trailer. Espero que sea bastante bueno. Dios mío, estoy cruzando los dedos. Y hasta el momento se ve interesante y tiene unos elementos que son los que me gustan. Primero que nada los gráficos y cuando entremos tenemos que verificar la jugabilidad también. Parece que es un juego donde tú peleas y me imagino que vas mejorando tus herramientas y armas. Y me imagino que tienes que estar de bioma en bioma y también tienes que estar tirándole fotos como si fuera un Pokémon. Oh shit, eso yo no lo sabía. Anyways, pues me enviaron la clave y yo dije, claro que sí voy a jugarlo. Se ve bastante lindo, se ve cute. So, hay que jugarlo. Y nada, voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video. Y entonces dice que va a salir el agosto 7, 2024. Lo estoy grabando el 5, que hoy es el embargo que me enviaron. Y tiene los diferentes lenguajes que está aquí. Tenemos español, bastante nice. Y veo, veo que pronto va a salir un DLS. Y nada, aquí está un poquito de la información que tenemos. Y entonces dice que hay 20 criaturas para adiestrarla o tamiarla, mejor dicho. Explora los distintos ecosistemas. Aquí están los requerimientos de tu computadora para que pueda correr bien el juego. Y no tienes review porque aún no ha salido. Y nada, mis amores. Vamos para el juego. Y vamos a ver qué tal es la jugabilidad. Y los gráficos. Y todo en el juego. Porque en verdad que me llama mucha atención. Pero antes que todo, quiero ver estas imágenes. Que fueron las más que me llamó esta. Me llamó mucha atención. No sé por qué, pero yo espero que sea bueno. Y que yo pueda mejorar mis armas y esas cositas. Son nada más para el juego. Ok, ya estoy entrando al juego. Y están viendo la pantalla en menú principal. Y vamos a verificar qué tenemos para ajustes. Ok. Aquí esto. Hay unos testings y unas cositas. Unos mensajes que tenemos. Continuo. No podemos continuar porque no ha empezado ninguna partida. Y entonces vamos a ver si lo puedo cambiar a español. Motion Blur no me gusta. Fuera. Lo siento. Pero si lo demás está bien. No me molesta eso. Creo yo. Audio. Accessibility. A ver si está en español. O hay que cambiarlo. Esto es otro lenguaje. Portugués. Ajá. Aquí está español. Subtítulos. Sí. Escala de subtítulos normal. Interfaz. Mostrar interfaz del siguiente nota a tocar. Vamos a ponerlo ahí. Desactivar noticias. No. Y yo creo que ya con eso estamos ready to go. Entiendo yo. Ok. Vamos. Ya vimos los ajustes. Son bien principales. Como yo digo. Inicial. Historia. Normal y difícil. La de historia. Dificultad normal. Ok. La dificultad estándar establecida por los desarrolladores del juego. Historia. Dificultad de combate muy reducida para disfrutar de la historia de Creatures of Ava. Difícil. Mayor dificultad de combate donde las criaturas infligen más daño. Me voy por historia porque quiero ver de qué se trata el juego. Y cualquier cosa vuelvo a jugarlo para mí. Y me voy a normal. Qué lindo. Me gusta. Dios mío. Pensé que era en español. Pero los títulos son en español. Parece un anime. Me gusta. Se llama Vic. Yo creo como Victoria o algo así. Pero es que es un anime. Me encanta la intro. En serio. No, me encanta ver si es como Superman. Pero, ¿no puedo abrirme? Esta es la historia de ella, qué triste, me rompe el corazón Es como Superman No me chaves Esto es juego, Dios mío Voy a llorar Ah, se está recordando lo que pasó, yo creo Empieza como un anime, wow ¿Tabitha? ¿Estás ahí? Creo que no, corazón Ok Cúrate Tenemos aquí unas cosas marcadas Vamos a ir donde nos indican Porque no pienso esquipiar en nada F Y brebaje curativo, cúrate Y Pulsa 1 para curarte Uno Pues mira que bien, con uno se cura Ok, ya se está moviendo mucho más Creo que Tabata no te va a escuchar el corazón Ya no está diciendo que vayamos para allá Es básico Lo de subir es con la barra espacedora y beringar también Oh shit Este lugar es bien bonito, miren Voy a tomarle una foto Se ve hermoso este juego, Dios santo Mucho mejor, diría yo No lo voy a decir así Pero mucho mejor que Palia Y un poquito que Fortnite Entiendo yo Pursa control para agacharte Oh shit Ya empezamos Tiene Es una jugabilidad que Es sumamente agradable Mayúscula Uy Brincan igual que En Fortnite Mira eso Que nice Un alivio Un bichito Criatura descubierta Abapedia Ok Habrá algo por aquí Porque siento que no hay nada todavía Es sumamente Cute Me encanta Wow Los gráficos Estoy en mi computadora Para las personas que quieran verificar Cuáles son las specs De mi computadora Están en el tab De información del canal No en la descripción del video Sino en el tab de información del canal Ok Y nada Para que sepan Wow Está condenada Brinca Mi like Y mira Ahí está el bichito Corre ¿Dónde está? Ahí hay algo No lo escucho Pero no lo veo Mira Se paró el juego Ahora Está corriendo Es un paquete No puedo perder esta oportunidad ¿Qué quieres hacer? Tomarle una foto ¿Qué hay que hacer? Cámara Uh Presiona Cuatro Para equipar la cámara Pulsa Para alejarte Y acercarte Y botón Izquierdo Para tomar fotos Ok Cuatro Aquí está Mira eso Mira que lindo Que cute Me gustó Me gustó Más esta Ok Este Mira acá Oh fuck No sé loca Pero yo tú me escondo Yo tú me escondo Vea el terreno más elevado Es que quiere que yo siga subiendo ¿Me puedo tirar y nadar? Ok Puedo caminar en el agua Bastante Nice Sorprendida Sobre todo No hay nada para recoger No hay cofre Ni nada Eso es lo único Que no estoy viendo por el momento Espera ¿Por ahí? ¿O por acá? Aquí no puedo brincar Aquí hay una pared Invisible By the way A ver No Voy a tener que seguir Por donde iba Córrete Ahí F F F Mira Pues no hay cofre Pero hay como una cápsula Que interesante ¿Verdad? Sigue subiendo Vamos a ver ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Ok Sigue subiendo Ok Es bien suave La jugabilidad Wow Sumamente suave Me encanta Ahí hay algo Ahí están los bichitos Y este me imagino Que es por donde salieron Ok ¿Y aquí qué hay? Aquí hay algo Siempre miren todo Bueno Si están jugando para ustedes Miren todo Aquí hay cosas Ay qué lindo Levantó la orejita Bicote ¿Qué es eso? La gente no son amistosas Aquí Por lo que puedo ver Anywho Vamos a proseguir Porque Tengo que hacer esta review Y esta Me estoy muriendo De curiosidad De saber Cómo es todo Mira Tenemos una Un NPC nuevo Ella es linda Necesito ayuda A ver dime Que te has roto Las piernas Seguro son las piernas Qué nice Que no estoy bien Es solo que Espera Habla mi idioma No eres el primer Ser humano Que aterriza En Abba Siempre os rompéis Las patitas Qué pena No escucha No me he hecho nada En las piernas Las tengo fuertes Fuertes como el acero Si tú lo dices ¿Y qué haces En Abba Piernas de acero? He venido A rescatarlo Y no me llamo Has venido A rescatarme A mí Acaba De caerte En un agujero Sí Pero escucha Ahora no puedes salir De esa ruina Porque tus propios Escombros bloquean La salida Correcto Pero Y se te han roto Las dos piernas Sigue con las piernas No me he roto nada Creo que deberías Replantearte A quién Rescatar Ok Déjame Poner Aquí Ok ya No es Que Te vaya A rescatar Solo a ti Seas quien sea Este juego Está bastante chulito Pero el Sinjoner Está como que En pollón La infección Intentamos Preservar Todo Toda la Es igual Lo que tú digas Piernas de acero Espera Dejemos de hablar De mí un momento ¿Qué haces tú Aquí abajo? He buscado Una cosa ¿Sabes qué? Da igual Me da que No voy a tener Que seguir Buscando mucho más Ya vale Bueno Sea como sea Estamos atrapados Pero voy a lograr Que salgamos de aquí Aún no sé Cómo Deja que Eche un vistazo Ok Tenemos como Que un escáner Ahora mismo Uh Nice Aquí No hay nada Tenemos Nintendo Switch Abajo Ok Aquí no tenemos Nada Está sumamente Nice Este juego En serio Para las personas Que le gustan Estas clases de juego Wow Les recomiendo Que adquieran Este juego Podré subir Por aquí No Por aquí No puedo subir Qué mal Y aquí arriba Puedo subir Tampoco No se quiere agarrar Hay algo Que Como quien dice Por ahí No es Hay que hacer Parkour No Todavía Nada que ver Ajá Busco una forma De salir del Templo Ahí veo algo Agárrate Es Bien Bien Agil Ok Oh Shit No me pregunten Cómo lo hice Pero me dejé Llevar Por los juegos Resident Evil Porque ellos Siempre marcan Las cosas Con color Amarillo Y te dejan Saber Que ese es El camino Yo vi Esa Parte un poquito Extraña Y yo dije Ok Aquí es Vamos Vamos a Proceder Vamos a Proceder Lo único que Tienen que estar Pendiente De brincar Qué linda Ella Bien bonita Tú te imaginas Que lo coja Y no puede hacer Nada Oh shit Pero tú eres loca Mi reina Wow Encontró algo De la manga Prodoche Y ya está Lo sabía Jaja Lo humano No puede evitarlo Perdona Encontraste Y lo sacaste Sin pararte A pesar Increíble ¿A qué te refieres? A este báculo Lo siento mucho No sabía que Ah No te alteres Pierna de acero ¿Eh? Esto es lo que Buscaba El Naftar Es una reliquia Antigua ¿Eres una especie De? Así es Yo Me dedico A la arqueología Entonces Quederas Este Naftar Toma Ah no No te preocupes Para ti Pero si Pero si tú Eres Quien Colecciona Antigua No puedo Llevar Un palo Viejo Por ahí Todo el día Ese palo Viejo Va a ser El que nos saque De aquí Usa La cabeza Pierna de acero ¿Ves? Esa ampolla De ahí El Marchitamiento Nos corta El paso Los Antaris Fabricaron El Naftar Hace Eones Y los Antaris Sabían Limpiar El Marchitamiento Lo único Que nos Hace Falta Es Descubrir Cómo Ok Vamos para Allá Mantén Pulsado Mientras Rayo Está Activo Pulsa El Botón Del Centro Ok Vamos A ver Si me Sale Eso Porque Ustedes Saben Ok Pulsiona Esto Y Pulsiona El Otro Ok Wow Keep going Ok El mismo De botón Ok Que lindo Este juego Dios mio Es bien Bonito El juego Tengo que acercarme No puedo estar Desde lejos Estoy mirando A ver si hay algo Pero no veo Nada Muy nice Investigar Las recámaras Cercanas Aquí Estamos Ok Aquí hay algo Me gusta La jugabilidad Este Dichoso Jueguito Mira Mira Que Cute Y ahora Que Acá Ok Es demasiado Bonito Yo creo Que Yo voy A hacer Un Streaming De este Juego Hey Mr. Archeologist You're going to want to see This Se cortó La voz No fui yo La música We teach What The ancient Atari Built These all over Ava To say Stone So You can Tomar Agua Through stone We teach Is there Language You don't speak You don't know Much about us Now Do you Put the Nafitar Into that Slot Go on Trust me Y viene Haciendo Miyagi ¿Verdad? There it is An Antares Museo It's Fracturing Maybe We can Ok Q Y E Para Rotar W A S De Movimiento Pieza Antera Y Pieza Siguiente Q Ok Me Imagino Que Tú Vas Poniéndolo Así Mira Ok Yo no Sabía Nada By the way Solamente Estoy Guessing Siguiente Pieza Voy a Coger Esta Esta Pieza Está Como Al revés Como Al revés Y Están Hablando Como Para Tapar Lo Que Uno Está Haciendo Parece Estos Pozos Son Bien Entretenidos En verdad Mira Que Bien Me Me gusta Este juego Wow Me gusta En verdad Que Estoy Asombrada Con el jueguito Un Parece que hay un grupo de los Antares que te amo tanto, pero ¿sabes lo que está sucediendo aquí? Es un funeral. Los Antares murieron sus queridos en el bosque, pero por cada cuerpo, se uprootaron el árbol. Luego, se hicieron que estos árboles flotar sobre la gravedad como... ¿Estás diciendo que sus gravedades estaban flotando árboles? ¿Estás sorprendido? Los humanos tienen tu magia, los Antares tienen su. Y creo que acabamos de tener algunos. Ok. ¡Uh! Podemos mover cosas. Ushun, para levitar criaturas con marchitamiento durante un tiempo, para impedirle que se muevan o ataquen. También puede evitar, levitar algunos objetos. Para lanzar el poder, debes haberte conectado con la entidad de marchitamiento. Pulsa el botón izquierdo y pulsa la Q para lanzar el poder cuando hayas conectado la entidad. Ok. Ok. Se cae, se cae. ¡Uh! Yo no sabía nada. Yo creo que es en el brinquito este que estaba una pieza en el piso. Yo creo que era ese. Este, que está aquí. No sé, pero él como que quiere seguir para allá. Ok. Eso es como que, ¿sabes qué? Ahorita. Aquella otra pieza. Ok. Ok. Ya rompimos eso. Ya se está rompiendo esto. Falta ese. Dame irme para acá. Ok. Ok. Voy a tener que obligatoriamente hacer lo que pensé. ¿Qué tenía que hacer? Pero aquí. Vamos a hacerlo. Para poder hacer esta partecita. Que está un poquito rara. Ok. Aquí. Ok. Ahí está. Perfecto. Ok. Ya llegamos aquí. Y desde aquí vamos a bregar con lo que estaban haciendo. Ok. Ya rompimos eso. No hay nada que hacer aquí. Terminamos ahí. Vamos para encima. Hola. F. Abandona conversación. Ok. Bendito. Esto es pelea, ¿verdad? Esquivar y saltar. Alt. Que está aquí. Y espacio. Ok. Te encaja. Te encaja. No veo. Te queda encaja, niño. Te encaja. Pero, ¿por qué? Me está comiendo el negro. Ahí está. Cúrate. Aquí no. Ahí está. Otro. 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 Cadena de rayos. Entidades con marchitamiento que coleccionan con rayos. Se me quedó encajado. Ok. Aquí hay otro. Vete para allá. Niño. Sí. Brinca, negra. Brinca. Cúrate, negra. Uy, culo. Uno. Cúrate, negra. Pero, cúrate. Mujeres de poca fe. El otro. Ahí están. Ok. Ya. No van a salir más nada. Ok. F. Me quedé buggeada en una. No sé por qué. Pero se vea un poquito extraño. ¿Qué estás haciendo, humano? Estas criaturas son por la que estoy aquí. ¿Estás aquí para salvar... La garage? Te dije. Estoy aquí para salvar... Todos. ¡Aww! ¡Qué lindo! Es Orihón. Me gusta. ¡Aww! ¡Mira qué bien! Me ayudaron a encontrar una salida. Parece que hemos encontrado nuestro camino a la... Así, señor arqueólogista. ¿Qué te llamaron? Vamos a ver. En tu lengua, mi nombre es... ¿Qué es Anam? Oh. Neymar. Neymar. ¡Me encanta este juego! ¡Ay! Se la intro. Es sumamente bello. Yo creo que voy a grabar más. Es que la intro solamente no basta. La música que tiene. ¡Oh my God! Es video bello bello. ¿Puedes escuchar? ¡Vic! ¡Tabitha! Vic, estoy escrícando tu PDA. Pero tengo que escuchar. Tu 있고. ¿Verdad radio? ¿Día que se es rád? Vic, me un armado co-ordinado por tu mapa. ¡Panjé al plan! ¡Vas a ver lauration Pinevada y activar el teleporter! ¡Rád! ¡Panjé al plan! ¡Dios! Espero que me escucha. ¡Para este viejo teleporter, negociante! ¿Sabes dónde está la base humana de la que hablaba? Claro, pero escucha, hermana, no puede ir corriendo sin más a esa vieja choza. ¿Por qué es peligroso? ¿Está custodía por alguna criatura feroz? Bueno, en cierto modo, sí. Se llama Homlo, jefe Nam, de la aldea que se encuentra entre donde estamos tú y yo y esa base. Ah, así que sugieres que... Si hay un humano correteando por Abba otra vez, quiera saber por qué. Será mejor que os conozcáis. Y quién sabe, quizás le caiga bien a Homlo. Ja, ja, ja. Ay, vamos allá. Ok. Este señor camina bien rápido, solamente voy a decir. Pero déjenme decirle qué rayo es esto. Mira qué bien, hay una bajadita por ahí. No me voy a tirar porque quiero ver todo lo que encuentro por ahí. Los gráficos se parecen mucho a los de Palware. Oh, mira, a ver, a ver, a ver, a F. Encontré algo. Lusher Bird. Encontré algo. Abapedia. Plantas. Lusher se llama. Puede disipar la sombra de una caverna, pero no la sombra del alma. Y qué deep, en verdad. Mapa. Miren mapa. Tenemos mapa. Tiene muchas cosas. Se llama, se parece mucho a Kaku. El juego que ya hice la review, que también me enviaron la clave. Y me gustó un montón, déjenme decirle. Y se parece un poquito a Palware. Y los personajes están bien hechos, o sea, sumamente bien. Aquí hay otro dibujo. Yo no sé si esos dibujos son para que yo le tome una foto. Posiblemente sí. ¿We're done? No. Puedes metir. Take a gallery picture. Ok. Déjame tomar esta foto, por si acaso. Nunca sabe. ¿What are done? Porque, y si después me mandan a... Me da una misión de que tengo que tomar fotos de X cosas. Y, bueno, no la he hecho. ¡Mira los bichitos! ¡Qué lindo! Loco, déjame ver los bichitos rapidito. ¡Ah! No puedo entrar. Hay un muro invisible. Tengo que seguir a este señor. A Mark. ¡Es que es bello! Mira eso. ¡Bello! No sé qué es, pero le tomé una foto. ¡Es bello! ¡Ah! ¡Humanos otra vez! ¡Es un bello! ¡Wow! Yo le digo que estos juegos así me llaman mucha atención y uno siempre cubre como que el prólogo o el inicio del juego. Que uno no se adentra completamente y uno no sabe muy bien lo que está pasando y eso. Vamos a jugar un ratito más. Son veintitantes minutos. Son veintitantes minutos, pero vamos a jugar un poquito más porque de esa manera, pues, quiero ver que también nos va. ¿Tiene patas como de ave? Saludo, Nimar. Veamos a una humana. ¿Por qué? He venido a ayudar. He venido a ayudar. Nos dirigimos a Minar. Y sin embargo, el otro responde. Típico humano. Dinos por qué has vuelto a Abba. No he vuelto. Es la primera vez que... Escucha, estamos aquí para salvar la forma de vida de Abba. La infección, el machitamiento, lo llamáis. No se pueden parar. Vuestro planeta. Vuestro planeta se muere. Tenemos una bioarca en órbita. Hemos venido a salvar a todas las criaturas posibles. Eso incluye a los Nam. Ya vemos. Lo que dice es bastante ignorante. Perdona. Has pasado demasiado tiempo con Nimar. Nadie tiene que salvar a Abba. Abba no necesita ninguna cura. No está pasando nada malo. Pero jefe, con todo mi respeto. Muéstranos todo el respeto que quieras hasta que no respetes Abba. No lo entenderás. Ah, bueno. Siento haberme entrometido. Podría al menos indicarme dónde se encuentra la antigua base humana. Es... Eso... Todo lo que necesita para salir de nuestro planeta. Aún me quedan algunas cosas aquí por hacer aquí. Aún me quedan algunas cosas por hacer aquí. Pero sí. Y si no consigo ponerme en contacto con mi compañera, jamás podré irme. Entonces te ayudaremos. Habla con Baiti. Tienes cierto interés por los viejos desperdicios humanos. No nos preguntes por qué. Baiti te ayudará. Ok. Tengo que buscar a Baiti. Y está marcado en el mapa. Que eso es un plus, sinceramente. Hola. Nadie me quiere aquí. Pero su pueblo es lindo. Se parece a Monster Hunter. No sé por qué. Ustedes no son Baiti. No, no, no. Busco a Baiti. Está marcadito. Mira que alguien. F. Hola. Disculpa. ¿Eres? Humana. Vuelto. Sabíamos que volvería por machitamiento. Qué buenas noticias. Has traído algún... No nos acordamos de cómo se llamaba. Los platos de escritura. Los palos de escritura. ¿Bolígrafos? ¿Bolígrafos? Nos encanta. No. No he traído ningún boli. Perdona. Escucha. Eso es una radio. Podemos usarla. Queremos llamar a nuestros viejos amigos de la Tierra. Ya somos dos. Se me ha roto la radio, pero sin encontrar a la base humana que hay por aquí cerca. La base de Aleprime. La conocemos. Deja que os mostremos el mapa. La puerta está bloqueada, pero existe otra entrada. Te hará falta esta herramienta. Busca la pequeña. ¿Cómo se dice? La cosa. La pequeña cosa. Genial. Tremendo. Los diálogos son bien interactivos. By the way. Aquí no se puede hacer nada. No. Voy a buscar la pequeña cosa. Hola. No es por aquí. No quiero irme de donde se supone que vaya. Porque si no se va a dejar alargar el gameplay y no quiero eso. Estoy buscando por dónde es que tengo que ir para no tener ninguna clase de problema. Ay. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Te gusta la musiquita? Lo sé. Tiene como un signo de música en la cabeza. Bien cute. Ok. La base humana. Está aquí. Base de Prime. ¿Qué rayos? Hola. Qué lindo se ve todo. Se ve súper calmado todo. Es una cosa bella. Esto lo puedo coger. No me van a caer encima. No. Ok. Estoy mirando. Mira esta cuestión aquí. Yo sabía que tú eras la culpable, perra. Aunque ya puedo entrar. Parece que sí. Ok. Activar. Tirolina. No. Yo no quiero activar eso. Ok. Estoy buscando a ver qué es lo que tengo que hacer. Pues vamos a activarlo. Uh. Mira qué bien. Pues fue para arriba. Mira qué bonito. Es que la jugabilidad. Dios mío. Es bello. Y puedo subir así. Mira qué bien. Me encanta. Vaya. En verdad que me sorprende. Y yo me imagino que por aquí puedo entrar. ¿Verdad? Sí. Ya está. Hola. F. Mensaje de doctora Margaret. Tour. Michelle. Espero que te hayas traído unas botas de montaña. Mi joven amigo. ¿Por qué este planeta te pone por delante unas buenas caminatas? La dirección me tiene montando teletransporte y tirolíneas. Uh. Tenemos esto TP y tenemos una forma de subir y bajar bien rápido. Encontrará estaciones que he instalado por todas partes junto con algunas tirolíneas a modo de asistencia en zona montañosa y demás. Dudo que nuestro colega doctor Cratevas haga mucho uso de ellas. El hombre apenas sale de su laboratorio. Ten cuidado ahí afuera y recuerda trata a los nan con respeto. Después de todo los invitados somos nosotros. Es verdad. Escape. Ok. Ok. Tenemos eso. Esto cayó aquí. Y necesita energía. Ok. Encender el generador F. Lo dejamos presionado. Ahí está. Tomar agua. No me digas que eso... Sí, un TP. Ahí hay alguien. Ya la miga, la miga. Es bello este juego. Dios santo. Tiene por todo el desbloqueado. Se muestra en el mapa y permiten viajar más rápido. Qué nice, en verdad. Ok. ¿Y ahora qué? El juego se quedó ahí. Ok. Cuatro. El juego se quedó frisado. O sea, no se puede mover. Yo espero que se haya grabado. Ok. Voy a salir y voy a entrar al juego. Ok. Ya cerré y abrí el juego nuevamente. Y ya pude entrar. La miga está arriba. Estoy recogiendo las cositas. Porque sinceramente no sé si las necesito para algo. Hay algo ahí. ¿Lo vieron? Hay algo aquí. Es una flor. No sé si es buena o es mala. No parece que funcionara. No. No puedo hacer nada. Ok. Ahí podemos recoger eso. Y ya puedo pasar por aquí. Que no podía pasar ahorita. No se me ha marcado nada en el mapa. El teleport. Uno va verificándolo. O sea, va descubriéndolo poco a poco. Cuando vas de sitio en sitio. Y si estoy yendo por aquí. Y voy a ir por abajo. Pero decidí ir por arriba. Hay algo ahí. Ah, que hay algo. ¿Estas flores nuevas o es vieja? Vamos a verificar. Ah, el lucher. Déjame recoger las luchers esas. Porque no sé si las necesito para algo. Pero déjenme decirles que lo que he probado de este juego está bien interesante. Pero bien interesante. Es bien jugable. Salvo de que se glitchó en ese momento. Pero más nada. Funciona sumamente bien. Aquí hay como unos destellitos. Son como unas maripositas bien extrañas. Bien bonitas. Anyways. Esto. Pero sí. Déjame ir donde. Es que tampoco te dice. Tienes que ir a tal sitio. No hay una parte que te dicen. Cuerza. Entiendo yo. Déjame ver. Vamos a ver partida. Vamos a ver partida. Sí. Aquí está. Tap. En tap. Las misiones disponibles. Modo. Navegación por el mapa desactivada. Pradera. Ahora mismo no tenemos misiones disponibles. Entiendo yo. De la nota que encontramos. Voy a buscar a mi amigo. Namir. Namir. ¿Cómo se llame? Voy a recoger estas cositas. Porque me ayudó un montón. Peleando con los bichitos aquellos que estaban ahorita. Pero los animales son bien bonitos. Hola. ¿Y Charles? ¿Podemos ver con esta persona o no? Hola. Todo está unido a Ava. Incluso las flores. ¿Qué lindo? Miren eso. Se ve bello. En verdad que está sumamente bien. Este lo recomiendo. Fenty. Hola. Tú vende, ¿verdad? He oído manos por ahí. Parece que no le importa que yo le robe en la cara. Ahí seguimos. Ok. ¿Por aquí? Yo me estoy trepando como si yo supiera para dónde tengo que ir. Pero sinceramente no tengo ni idea. Yo estoy robándome las cosas de la gente. Dios mío. Ok. Ahí está el grandote. Hola. Ava no te necesita para nada humana. Malcriado. Esto. Sí. Ahora mismo no tenemos misiones por lo que puedo entender. El juego me está dejando en otras palabras. Hacer un... Descubrir las cosas a mi manera. Y a mi tiempo. Que eso es un plus para mí. Porque a veces yo estoy... Olvídate. Voy a ir donde está esta persona. A ver qué me dice. Hola. Me gustan los humanos. Hacen cosas. Qué bien. Mucha información me dio. Qué caramba. Fue eso. No sé. Anyways. Mis amores. ¿Qué ustedes opinan de este juego? Los gráficos. Los gráficos. Ok. Torre. Lugar. Nuevo. Ok. Bueno. Parece que tenemos que seguir desbloqueando cosas. Y estoy mirando todo. Pero estoy... Paz... Puente. Ah. Mientras vamos descubriendo cosas. Se va llenando la barra que tenemos en esa parte ahí arriba. Bastante nice. Ok. Eso. No podemos hacer nada con eso. Porque ustedes vieron que ahorita... Nagarile. Nada de nada. Pero es cuestión de ustedes tirarse a descubrir... El mapa y encontrar sitios para que pueda ser marcado. ¿Habrá caída por daño? Voy a investigar. Ok. Vamos a guardar. Yo siempre estoy verificando todo. Ya guardamos eso. Vamos a tirarnos. ¡Uy! Caída por daño. Sí. Y se activó solo. Está nice. Está nice. Pero sí. Está sumamente chulo. Me encanta. El juego está bastante chévere. Se parece un poquito a Assassin's Creed. No sé por qué. No. Brinca, brinca, brinca. Uy. Ahí no era más. Tienes que brincar más. Ahí. Ahí. Y aquí no se marcó nada. No. Yo creo que podemos llegar hasta allá arriba y descubrir eso. Es sumamente nice este juego, ¿verdad? Anyways, mis amores. ¿Qué ustedes opinan acerca de este juego? Sé que no estoy jugando mucho, pero es que, sinceramente, creo que lo voy a colocar en la Sting Deck. Y voy a tratar de jugar en él. Pero baja, niña. Y a ver, a dónde llego y qué tan lejos llego también. Porque un jueguito así se merece mi más profunda concentración. Y ahora mismo, aquí hablando con ustedes y esas cosas, como que no me concentro bien. Pero es que es demasiado bonito el condena juego. Voy a tratar de llegar a donde dije y después de ahí, pues, veremos. A ver si termino. Voy a tomarle fotos a estos bicharracos que están aquí. Hola. Yo no soy mala. Yo solamente te quiero tomar una foto, cariño. Sí, 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 sí. Lindo, lindo. Es demasiado de cute. Hola. Ok. Voy a tratar de ir a donde estaba mirando. Que no sé ahora dónde queda el sitio. Pero ahí hay algo. Esa sí la podemos romper. Ay, que yo hice. No, negro. Quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto. Me están persiguiendo a los otros. Por favor, quédate quieto. Que yo estoy apretando. Cindy, no aprete eso. Está. Uh, se conectó uno con el otro. Oh, sí. Hay que curarlo. Vamos, vamos. Cúrate, niño. Te curo. Ay, que esto está lleno de bichos. Ay, mami. Qué fe. Yo los curé. Pero no quiero que me ataquen. Solamente digo. Ok, voy a tratar de curar a estos chicos que están aquí. Y después de eso me voy. Sí, porque son unos salvajitos. Y por lo menos se conectan de dos en dos. Muy bien, te curé ya. Vamos a curar los otros dos que están aquí. Tres que están acá. Y esto es un caballo, ¿verdad? Ay, mami. Dame en pan. Dame en pan. Estoy tratando de cogerle el trick y el juego. Porque es que... Es un lío. Mira. Condena aún. Yo me voy a trepar aquí y hago esto. Y ya está. Ya no me pueden dar. ¿Y ahora qué? Ya no me pueden dar. Hice trampa, pero lamentablemente es la que hay porque no quiero que me ataquen. No, y ya veo que están dando duro. No. Hay que aprovechar. Mira, este condenado. Desde aquí, desde lejito. Al menos que brinque. Ya. También. Ya dejaron los... Los... Los gruñones. Como yo digo. Oh, sí. Explota. Condena. Es que... Está ahí tan bueno el condena a un juego. Oh, sí. Pero nada, mis amores. Ya vieron que el juego está sumamente entretenido. Aquí hay algo. Y parece que no se puede hacer nada ahí. Está sumamente entretenido. Es sumamente jugable. Lo único que sí que hay que estar pendiente con los bicharracos malos. Hola, lindo. Hola, lindo. Tuma. Yo no sé si fue que le metí un ñaqui al otro. O whatever. Pero sí. Es sumamente jugable. Lo recomiendo. Oh, my God. Voy a tardarme en esta review. Pero es que es de moza lindo. Deja recoger esto. Es que es exploración. Los juegos open world. Y con estos gráficos y con historias. Más mejora de herramientas. Eso es lo mío. Es que me encanta. Para las personas que le encantan estas clases de juego recomendado. Aquí encontré algo que no sé ni qué es. Pero estoy recogiendo todo. Porque yo soy una chino farmer. Ok. Lo siento. Y tengo que recoger todo porque es importante. Activar. Ah, la tiro línea. Uh, lo que dijo la persona. Ahí hay algo. Mira qué bien. Esos bichitos salen de la tierra. Vamos a acercarnos y tomamos una fotito. Qué lindo. Será malo. No sé. Descartar. Hay bichitos por donde quiera. Es como un Pokémon. Foto de esa. Y esto que es investigar. Ya se ha investigado. Y ligas, libertad e independencia. Ok. No puedo subir allá arriba. Pero por lo demás. Este juego es sumamente cute. Anyways. Me quedo aquí. Voy a seguir diciendo lo mismo. Que el juego está lindo. Y todas esas cosas. Ustedes se van a cansar. Y no van a verlo. So. Lo que voy a decir es lo siguiente. Este juego le doy hasta el momento. Ah. Solamente se me buggeó una vez. Y fue. En verdad que no sé. Por qué. Pero por lo demás. Está sumamente bien. Hay ahí alguien pescando. Me tira el agua. Die from the fall. Me dieron un achievement. Esa es la que hay. Pero nada. Mis amores. Está bien. Bueno. Juego. Anyway. Esto. Espero que les haya gustado. Esta review. Estoy gozando. Literalmente. Con este juego. Se los recomiendo. Si ustedes tienen la oportunidad. De obtenerlo. Obtenganlo. Wow. Me sorprendió bastante. Tiene un montón de cosas. Que me gustó. Y eso es algo. Que estaba buscando. Y nada. Los veratoritos. En el siguiente gameplay. Que carajo. ¿Cómo va esto? Tiene algo detrás del agua. Sí. Ahí fue que te caíste. Condena. No puedes recoger eso. ¿Y en el agua? ¿Te ahoga o qué? Pues mira. No se ahoga en el agua. Eso está bien. Nice. Y no sé si esos bichos son buenos o son malos. Pero no sé si vaya a intentar hablar con ellos. O sea. No. A ver. Para acá. Aquí está un poquito más honda. Pero hasta ahora. 100% jugable. Y nada. Mis amores. Esto. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video. Por favor. Denle un buen like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Y por favor. Suscríbanse al canal. Si no están suscritos. Esto. Siempre. Ayudan. Esto. Que las personas. Me descubran más. El canal. Y ayuda al algoritmo. También. Eso nada. Mis amores. Un abrazo. Sumamente fuerte. Y si quieren hablar. De cualquier tipo de juego. Pueden dejarlo en los comentarios. Y vamos a hablar de diferentes juegos. O lo que ustedes decidan. Ahí hay algo. Y nada. Mis amores. Bye bye. Los veré a todito en el siguiente gameplay. Aquí hay algún secreto. Me tengo que ir. Pero. Quiero ver. Qué rayo es esto. Aquí encontré algo. Equipo de salud. Ha obtenido equipo de salud. Consigue uno más. Para aumentar tu salud total. Es que yo le digo. Es sumamente bueno. Lo voy a dejar ya. Se me cuidan mucho. Bye bye.